Buenas tardes a nosotros. Nosotros escogimos el tema Acción Cultural Popular Sucatenta. Su fundador fue Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín. El Programa General de Acción Cultural estaba dirigido básicamente en la educación del campesinado de todo el país y fuera del país. Basado en cinco aspectos. El trabajo, la economía, el número, el alfabeto y la espiritualidad. Acción Cultural vino a llenar un vacío inmenso, vino a ser el compañero y el amigo de aquellas personas que vivían en la montaña y en el llano separados del pueblo. Acción Cultural Popular ha sido la institución más grande del país y no solo ha educado a campesinos del país, de Colombia, sino también a América Latina y todo el mundo. Bueno, Monseñor, pues primero que hizo el eslogan que tiene UNESCO, educación para todos. Gracias. Para organizar mejor las escuelas radiopólicas, esta pequeña emisora aumentó su potencial a un kilovatio. Inicialmente se vendieron radios de pila y de batería. Esto generó la fiebre de la radio en el campo. En el campo rápidamente ampliamos cobertura a más de la mitad de las parroquias de todo el país. La inauguración de estas escuelas se realizó en la alusión del presidente Mariano Bustina Pérez y en 1960 inauguró su transmisora a 50 kilovatios y muchos más. Gracias a su satensa, no solamente estuvo en su satensa, no solamente estuvo en su satensa, sino también en todos los países de América Latina para entender la dedicación de los campesinos. ¡Suscríbete al canal! Sirvan chicha bien fuertecita y guarapo, sirvan trago que aquí llegó el trovador. Muy contento en esta canción yo me inspiro, pa' cantar de a la cultura y al folclor. Soy Boyan Sensei con mucho orgullo lo digo, nobre honrado, trabajador y decente, empeñado en conseguir lo que yo anhelo, sin importarme lo que me diga la gente. Voy cantando por las noches, yo cantando por las noches, yo canto al amanecer, soy el trovador alegre, de Boyacá a su merced. Soy el trovador alegre, de Boyacá a su merced. Recuerdo cuando era niño yo crecía, en aquella casita. Soy el trovador alegre, de Barreque, de Chuepaja con cuatro tapias de barro, que pesar que las tradiciones se pierden. Ante el mundo grito viva Boyacá, grito fuerte porque en verdad lo merece. Qué alegría cuando la gente me ven, qué alegría cuando la gente me ven, qué alegría cuando la gente me ven, y dicen, ahí va el trovador Boyacá a su merced. Voy cantando por las noches, yo canto al amanecer Soy el trovador alegre, de Boyacá a su merced Soy el trovador alegre, de Boyacá a su merced